Doctor Yoel Alderete, toma uno. Tres, dos, uno, a. Hola, me llamo Yoel Alderete, doctor en Administración, y soy director de dos carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales. Hoy te contaré sobre la carrera de Administración y Emprendimiento de UCIL. Para la UCIL, nuestra carrera de Administración y Emprendimiento es una disciplina que prepara a nuestros estudiantes para liderar y administrar empresas de manera efectiva, innovadora y sostenible en un entorno cada vez más competitivo y cambiante. Es imprescindible que nuestros graduados tengan habilidades prácticas y conocimientos actualizados en áreas como gestión de proyectos, marketing, finanzas, tecnología financiera y estrategias empresariales. Como estudiante, tienes la oportunidad de desarrollar habilidades y conocimientos con aplicación directa en el mercado empresarial, gracias a un equipo de docentes altamente experimentado. Por otro lado, tenemos a UCIL Venture como nuestra aceleradora e incubadora de negocios para impulsar los emprendimientos y startup de nuestros estudiantes y egresados. Los egresados de nuestra carrera son muy valorados en el mercado laboral, tanto en el Perú como en el extranjero. Muchas empresas buscan contratarlos debido a que reconocen la sólida formación, habilidades prácticas y capacidad para adaptarse al mercado global. La tasa de empleabilidad de nuestros egresados es más del 90%, ocupando posiciones de liderazgo en destacadas empresas e instituciones, como también muchos desarrollan sus propios emprendimientos porque saben cómo detectar las oportunidades del mercado. Es un profesional líder e innovador, capaz de crear y gestionar emprendimientos con una visión internacional. Identifica las oportunidades y crea soluciones a las necesidades del mercado. Asimismo, hace uso de sus herramientas digitales y tecnológicas para crear su propia startup y llevarlas al siguiente nivel. Recuerda, la administración, las finanzas y el emprendimiento se potencian entre sí. En UCIL aprenderás a ser un profesional sin límites.